Larga para Viveros, nadie en posición de 9, llegará Velasco, viene Kevin, Velasco al arco, salva al arquero, Huomano, salva al arquero, Huomano, sí, correcto, Espina, Huomano en el rebote de Kevin Velasco, pero bueno, comentador, el Cali sigue tocando las puertas del cielo. Tres atajadones de chunga en cuatro minutos, muy buena jugada por parte del Deportivo Cali, la apertura de John Vásquez a Viveros y qué bien que ataca el espacio donde habitualmente se posiciona Viveros Kevin Velasco, es que es claro, si el centro delantero sale a este tipo de desplazamientos lejanos del área, hay otro que tiene que obviamente llenar ese espacio y lo hizo Velasco, muy bien por chunga, después sí, efectivamente había mano del número 10 de Deportivo Cali.